Música Todo comenzó hace 115 años, cuando un grupo de amigos sembró la primera semilla el 15 de agosto de 1904. Una vez establecido en la paternal, ese árbol comenzó a crecer, y a crecer, y a crecer, hasta tomar una dimensión insospechada y trascender las fronteras, primero de Buenos Aires, más tarde de la Argentina, y luego de América, hasta convertirse en el semillero del mundo. Música Vestir la camiseta de Argentinos Juniors para mí fue un orgullo, y una satisfacción enorme haber sido el capitán de ese equipo campeón de América, y que tantas satisfacciones hemos podido brindarle al club. Es una marca en todo el mundo y así somos reconocidos, y es lo mejor que nos puede pasar, haber pasado por otras instituciones, como me ha tocado a mí profesionalmente, y ser identificado como un producto de Argentinos Juniors. Es algo que a mí me enorgullece. Es un lugar donde yo me crié, me crié en el barrio, toda la gente que hoy maneja el club es conocida mía, se criaron conmigo, y es parte de mi pertenencia y mi identificación. La verdad que me genera un montón de cosas, y lógicamente que soy inagradecido por la etapa que viví y que me formaron. Tanto para mí como para mis hermanos, mi papá, mi tío, es una familia, disfrutamos muchísimo todo el tiempo que pasamos acá, le tenemos un gran cariño al club, así que nada, hoy más que nada venir a aportar nuestro granito, estar presente, porque es un momento muy importante para el club y nosotros lo disfrutamos. Y Argentinos es mi primera escuela, el club que me dio todo, que me dio la posibilidad de ser un futbolista, de que me formó como persona, y bueno, en donde tengo los mejores recuerdos de mi vida. Yo y toda mi niñez me enseñaron los valores, me enseñaron a crecer. Me enseñaron a lo que es, pues, cómo se siente el fútbol, el respeto, la disciplina. Para mí, Argentinos y Unidos fue muy importante en mi vida. El semillero del mundo, creo que le dicen así porque es una filosofía futbolística que nos representa durante una historia muy larga, y en donde han salido cantidades de jugadores, y siguen saliendo, y que nos dan mucho, mucho fútbol. Han sido jugadores, muchos jugadores de selección, de los cuales eso también, el vínculo que hay entre Argentina y las selecciones es muy, muy grande, y creo que en el mundo en general, hay jugadores hoy en la actualidad que también se han formado acá y están jugando por el mundo, y eso significa mucho para lo que es el semillero. Y sí, Argentinos Juniors es el semillero del mundo. Argentinos Diego, Evicci, José Pekerman. Riquelme, Cuchu Cambiasso, Checho Batista, Lobo Ledesma, muchísimos jugadores, Piculici, Luca Barrio, Viglia, Caruso, muchísimos jugadores, te puedo decir, te puedo nombrar, y creo yo que fueron muy importantes para el jugador argentino y también mundialmente. El jugador es que fueron los mejores equipos del mundo, y ahora siguen saliendo, siguen trabajando, y ahora están haciendo unas obras que son muy importantes, cancha sintética, y se sigue trabajando en la formación de figuras. Ahí está la clave, y ese siempre va a ser el estilo y lo que el club busca. ¿Cómo definir Argentinos Juniors en una palabra? En una palabra es difícil, voy a elegir dos palabras que es buen fútbol. Escuela. Corazón. Familia. Segunda casa. En tres, escuela de fútbol. No, no, mejor, escuela de vida. No, 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 no.